Mariano Rajoy asegura que España está superando uno de los peores momentos de su historia reciente y encarando una recuperación prometedora. El presidente del gobierno ha inaugurado en Madrid el South Summit 2015, un foro de emprendedores en el que ha querido poner en valor el camino recorrido. Nos hemos crecido ante la adversidad como la gran nación que somos. Nos hemos levantado y hoy de nuevo erguidos debemos sentirnos en pie de igualdad con las grandes naciones del mundo. Rajoy ha mostrado su apoyo a los emprendedores. Algunos de los que participan en este foro les ha saludado personalmente. De ellos ha dicho que forman parte del futuro de un país que según sus palabras se ha desembarazado de algunos lastres y estereotipos para emprender un nuevo camino. Por su parte el jefe del ejecutivo ha garantizado que el PP mantendrá sus políticas económicas, bajará más los impuestos y les dará facilidades. Su objetivo mantener el ritmo de creación de empleo y en concreto dos millones más de puestos de trabajo.